Gente, hoy estamos aquí en Pineda en busca de uno de los animales más mortíferos que tenemos en la Península Ibérica, la Vibra Cantábrica. Supuestamente es una zona buena ya que no hay ni agua, ni nada. Estamos ahora mismo en el albergue de Pineda la Sierra, que hoy está en la antigua estación de esquí. Cuidado, no te vayáis a ver. Y pues vamos a buscar a la Víbora Cantábrica. Esa es mi suerte. Gente, la he vuelto a liar. Es una Víbora Aspid, no la Cantábrica. Entonces espero que me perdonéis y dentro vídeo. Tenemos aquí una de las tres especies de Burgos, de Víboras. Esta es una Víbora Cantábrica. He rescatado antes una de un pozo que había ahí, que casi me muerde por cierto. Pero llevaba guantes, a medias, vamos. Y esta es bastante grande. Es un ejemplar juvenil. Tiene pinta de ser un macho por la forma que tiene y la tenéis ahí, ¿la veis? Ahí es ahí. Víboras Cantábrica. ¿Y cómo diferenciarla? Pues como veis es la cabeza triangular. La forma son como ovalitos, pequeñitos. Y pues eso es símbolo de como no te quedes quieto te mato. O sea, tiene una cara de, no, como me toques mueres. Es preciosa. Por debajo tiene, pues, que es muy parecida, pero en plan en blanco. Y tiene aquí dos primas, en la península ibérica. O sea, en Burgos, aquí están las tres especies, que es la Cantábrica, la Ocicuda, que también la he visto y solo me quedaría la Aspi. Pero la tenéis aquí. Esta es la Cantábrica, qué chula, ¿eh? Es un peligro, porque si le muerde a lo mejor mueres, dependiendo si te da reacción o no. Y la voy a tocar un poco para que se mueva un poco. Mírala. Cómo se mueve, con qué mala leche. Mírala, qué bonita. Le estás grabando bien la cara. Cómo se desplaza lateralmente. Habéis visto que ha sacado la lengua, ¿no? Mira, la veis, ¿no? Eso es para olernos. O sea, porque ellas tienen olfato en la lengua. Su visión es como térmica, o sea, ve el calor, entonces, si me mordiese la... O sea, imaginaos que yo tengo un palo, ¿no? Entonces, si me mordiese, me... O sea, ella no fallaría, porque está viendo solo la mano. Y ahí tenéis la preciosa víbora cantábrica. Y eso sí. Gente, tenemos aquí una víbora cantábrica. He cogido una antes, sin quererlo. Y mirad qué guapa es como intenta irse. La vamos a dejar en paz. He de contar. ¡Gracias!